Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Tu magia negra y bella Quédate conmigo esta noche Haremos una fiesta Pago la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuesta dar El que gana Esta palacha par Hoy es la mañana Que te voy a enseñar Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos de amor Ayer yo les pedí Esta noche vivieras Si conmigo estuvieras Y me dijeras Sí Al buen lucero Sin el entender Mientras yo te miro Y te repito que te quiero amor Oye yo les pedí Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Yo, yo, yo Yo, yo, yo Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos de amor Ayer yo les pedí Que esta noche vivieras Que conmigo estuvieras Y me dijeras Sí Al buen lucero Sin el entender Mientras yo te miro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Y no creo que te pediste Y que seas feliz Ay, 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 ay Eso Con Pacheque Y con Ahí salió Con cariño Dele Que barba